Caballito Fernando, dale, llegó México hace mucho que no venía. México, 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 México. ¡Órale! ¡Mexicano, mexicano, mexicano, mexicano! Que hubo, muy contento de estar aquí. Me siento muy complacido, mexicano, porque usted acaba de llegar y llegó justamente en el mes del carnaval. ¡Claro que sí! Ahora yo lo que estoy viendo que va a ser, voy a tener que levantarme más temprano. ¿Para ver a Sabadón? ¡Claro, para venir! ¡Ah, para venir! Pero usted tenía mucho que no venía. ¿Dónde usted estaba metido, querido amigo mexicano? Le voy a dejar una adivinanza. ¿Una adivinanza? No estaba viniendo, no estaba aquí. Soy de México. ¿Dónde estaba? ¿En Haití? ¡Caramba, señor! No, yo me iba, pero me voy a quedar. ¡Mexicano, mexicano, yo he decidido aquí como productor de este programa a aumentar el suerdo. ¡Me gusta esa vaina! Porque usted estaba muy perdido y además de aumentar el suerdo, también le voy a dar a preparar un desayuno bien rico cada vez que usted venga. ¡Me gusta esa vaina! Aparte de eso, mexicano, yo a usted le voy a preparar siempre que venga porque le gusta un trago de tequila con limón y sal. ¡Me gusta esa vaina! ¡Me gusta! ¡Ya, Kathleen, le aumentamos! ¡Es obligatorio! ¡No, le aumentamos el trabajo! ¡Ya hacía una cosa! si tú quieres ese tipo de aumento con gusto regalo ya que no se habla más mexicano me han dicho que usted anda dando serenata y ahora anda de aventurerito claro que sí de aventurero ha sido un aventurero por qué porque me gustan la salta la flaca y la chiquitica enciendo mujeres para que para que para montarla en el caballo que usted tiene parece que está pateando el motor más dedicado para estos bienvenidos de león y doña argentina saludos para ello araceli que esté en la casa también dedicado para toda la gente que están dentro y fuera del país viendo a sabadón dedicado para el ingeniero kelvin cruz es así bueno para limber cruz capacidad y trabajo dedicado especial para mi hermano con aplausos ramón fernando jaques un amigo de verdad aquí está interpretando la canción el aventurero el comediante del año talento exclusivo de sabadón ramón polanco el mexicano yo soy el aventurero el mundo me importa por qué no me importa por qué no me importa por qué no me importa cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita las placas y gordas y las chiquititas solteras y viudas y divorciaditas me encantan las chatas de caras bonitas y por eso vengo aquí cantando con mi canción yo soy el aventurero puritito corazón el mundo me importa yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas las cuiden y señores o no respondo y señores o no respondo abusador 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 yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita las placas las gordas y las chiquititas me encantan las chantas de caras bonitas me gustan las suegras que no sean celosas me encantan las chatas por corres balosas que tengan hermanos que no sean celosas que tengan sus novios caras de babosos me gusta la vida me encanta el amor soy aventurero re vacilador y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero yo soy el aventurero y hasta luego mis cuates ay nos vemos ay la 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 aventurero yo soy el ¡El aplauso para el talentazo de Ramón Polanco en Sabadón! Es decir, que a usted nada más le gusta una sola mujer. ¡Claro! ¿Cuál? ¡Toba! ¡Toba! ¡Tiberón! Pasamos ahora al mensaje de vida a cargo del padre Chelo. Y yo tengo que hablar algo con usted, porque lo quiero. ¡Venga para acá! ¡Aventurez!